¿Qué es el sector financiero? El protocolo verde representa una iniciativa voluntaria, concebida como un esfuerzo colectivo del sector bancario para abordar el cambio climático y promover la sostenibilidad. Pero seremos un referente, la Banca Múltiple Dominicana, con este protocolo porque iniciamos la hoja de ruta de implementación de la mano del sector real. Y es que yo espero ver más y más que las empresas en la República Dominicana desvinculen la parte de sostenibilidad de sus estrategias de comunicación. Y lo vinculen más a su estrategia de negocio, porque eso es lo que realmente causa un impacto y eso es lo que realmente va a venir a que tengamos acciones transformadoras en la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!